Hola, buenos días. Vamos a grabar cómo jugar con el cubo. A ver, lánzalo. Ok, salió mi mayor tesoro. Ok, mi mayor tesoro es mis perritas. ¿Y las tuyas? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Mi perrito. Su perrito. Va, lanzo yo. Mi mayor logro. ¡Tarán! Yo bajé de peso. Estaba muy gorda. ¿Y tú? Escribí. ¿Ya sabes, escribí? Poquito. Ahí va, ¿no? A ver, ahora tíralo tú. Ay, mamacita. ¡Ay, hijo! Lo que más extraño. Ah, pues yo extraño mucho a mis hijos en la casa. ¿Y tú? A mi perro. A su perro. Vas tú. La última. Lo que quiero aprender. Ok, yo quiero aprender dos cosas. A pintar y a boxear. ¿Y tú? Tocar con un coco. Ah, tocar con un coco. Con un carro. Ok, gracias.